Bueno, evidentemente, como ha dicho Carmelo, se está consiguiendo que el movimiento cooperativo esté representado en ámbitos donde no estaba antes. Lo que no ha dicho Carmelo es las dificultades que ha habido, por ejemplo, para poder aunar, concitar la unanimidad en torno a la SPRI, por ejemplo. En los ámbitos donde ya dejamos de ser un agente simpático y pequeño y empezamos a ser competencia de otros más grandes, pues entonces ya no es tan sencillo. Pero aun así, evidentemente, sí empieza a vencerse esas reticencias y esos recelos que tienen desde el ámbito económico tradicional o capitalista respecto al movimiento cooperativo. Pero desde el ámbito político no puede haber ninguna duda. Si algo ha demostrado el movimiento cooperativo es que ha sido capaz de aunar en el mundo las desigualdades, sino al contrario, que sea una sociedad cohesionada, justa, inclusiva, sostenible e inteligente. Y cito estas palabras porque nuestro grupo las propuso que entrasen dentro del plan de industrialización como un objetivo y nos fue rechazado, a pesar de que, curiosamente, estas son las palabras que dijo el Endakari en el Pleno de Política General del pasado día 21 de septiembre, que son palabras que podríamos suscribir todos los grupos, pero que cuando se llega a la realidad de decir, bueno, es que esta es la sociedad que yo quiero, esta es la sociedad que defiende el mundo cooperativo, entonces ya empiezan las reticencias. Y la realidad es que ahora mismo, a pesar de las buenas palabras, pues no siempre es posible que el mundo cooperativo llegue a los ámbitos donde debería estar y a veces hay que vencer más resistencias de las que pudiera parecer.